Luis Togores y peregrina, Millán Astray, hija de Millán Astray y que estoy viendo que luce en su solapa una preciosidad, una joya que ya tiene historia. Pues sí la tiene Alfonso, porque estas son las armas de la legión, es un broche que se lo regaló nada menos que la reina Victoria Eugenia a mi padre porque fue a verle al hospital donde estaba curándose del balazo en el brazo y de la amputación del mismo. Y cuenta siempre mi padre, estaba encantado porque le servieron la comida en el momento en que estaba la reina y entonces la reina le dio de comer y le peló un melocotón con la mano, nada de con un tenedor y el cuchillo sino directamente lo agarró con la mano y lo peló y siempre lo contaba mi padre y yo lo llevo con todo el orgullo. ¿Se la puso en las heridas que tengo entendido? No, se la regaló simplemente. Se la regaló. Bueno, hay que decir que estamos hablando de una señora que fue la madrina del príncipe Felipe y fue la abuela de nuestro rey actual, Juan Carlos I. Sí, señor, exactamente. Si esa señora, la abuela de Juan Carlos I y madrina de bautizo del príncipe Felipe, se entera que han retirado la estatua de ese gran militar que le dio de comer, seguramente que se hubiera llevado un gran disgusto. Tobores, todo tuyo. Bueno, pues ya sabes que en 1919, Millán Astray, teniente coronel, tiene autorización para ir a ver el cuartel de la legión extranjera francesa entre Mecén y ahí él es donde va a ver realmente algo que ya se fragoaba en España, que era la recluta de extranjeros y de voluntarios para sustituir a los reclutas. Cuando se funda la legión, la legión tiene desde el principio es polémica, porque había una parte del gobierno que era muy partidaria, como era el ministro de la guerra, el vizcón de Deza, y sin embargo había otros sectores que eran muy contrarios. Concretamente uno de los que más se oponía a la legión era el general Silvestre, quien iba a pensar que luego iba a ser la legión la que salvase Melilla detrás del desastre de Anuel. Y rápidamente, bueno, pues Millán Astray empieza a construir esa obra, que ya hemos dicho tiene 90 años y cuyo colaborador fundamental va a ser entonces Franco, que es un comandantín que ha conocido en Carabanchel. Y rápidamente se van a empezar a reclutar los primeros legionarios, que como ha dicho el vídeo llegan a Espuertas. Se puede decir que prácticamente en un mes se ha construido la primera bandera, que la manda Franco, y el 20 de septiembre de 1920 es la fecha que la legión se considera nacida, que es cuando se alista el primer legionario, que se llamaba Marcelo Villeval Gaitán. Curiosamente, un hombre de 30 años. Otra cosa que también ahora ya no se ve, pero antes los legionarios no eran chavalillos de 18, sino que eran soldados profesionales curtidos. Yo me acuerdo de niño cuando mi padre, que era militar, me llevaba a la estación que llegaban los legionarios al desfile de la Victoria y venían con las barbas y los tatuajes y la verdad es que eran soldados verdaderamente curtidos y que, como dijeron en Melilla, olían a guerra. Muy bien, pues precisamente has mencionado al general Silvestre y me da pie a lo que vamos a ver y vamos a escuchar a continuación. Me permite que yo les dé una información sobre algo que muchos de ustedes creen que es el himno de la legión, que es el novio de la muerte. Y no, el himno de la legión lo vamos a escuchar al final del programa. El novio de la muerte tiene una historia preciosa y yo en breves momentos les voy a contar algo. Fidel Prado fue el que escribió la partitura, que era un cuplé, cuya letra se la entregó al compositor catalán, imagínense ustedes, el autor de la letra del novio de la muerte es catalán, perdón, el autor de la música es catalán y le puso música. En Málaga la dio a conocer, en el teatro Vitalaza, una famosa cupletista, que era Lola Montes, con un extraordinario éxito. Y en una de las funciones de la compañía de Lola Montes se hallaba presente la duquesa de la Victoria, que dirigía los hospitales de la Cruz Roja en Marrocos por aquel entonces. Y al terminar el espectáculo, la ilustre dama fue a hablar con la cupletista y le dijo, mira Lola, esto tienes que cantarlo en Melilla. El general Silvestre está llevando a cabo una ofensiva en aquel territorio que puede acabar con la guerra. Tú, con ese cuple tan bonito, tan dramático, tan patriótico, puedes contribuir en gran medida a algo tan importante como es elevar la moral de la población. Te voy a recomendar para que actúes como fin de fiesta en la compañía de Valeriano León, que presentará allí dentro de unos días. Y así lo hizo. Y la cupletista fue allí, marcharía a Melilla con la compañía y actuó allí. Esta cupletista, fíjense ustedes, vivió en la plaza los angustiosos días de julio de 1921. Qué curioso. En los que se esperaba el asalto a la ciudad de las cávilas victoriosas de anual, el desastre de anual. Vamos a ver lo que he preparado. Primero el cuplet y luego cómo queda como un himno más de la legión. Lo vemos y lo escuchamos. El novio de la muerte. Nadie en el tercio sabía quién era aquel legionario tan audaz y temerario que se alistó a la legión nadie sabía su historia más la legión presumía que un gran dolor le mordía como un lobo el corazón. Y si alguno quien era le preguntaba con dolor y rudeza le contestaba Soy un hombre a quien la suerte murió con zarpa de fiera Soy un novio de la muerte que va a unirse en lazo fuerte con su leal compañera Cuanto más recio era el fuego y la pelea más fiera defendiendo su bandera el legionario avanzó sin ceder al empuje del enemigo y saltado supo morir como un bravo y le enseña el respeto y al regar con su sangre la tierra ardiente fue legionario con podoliente Soy un hombre a quien la suerte murió con zarpa de fiera Soy un novio de la muerte que va a unirse en lazo fuerte con su leal compañera Cuando al fin le recogieron entre su pecho encontraron una carta y el retrato de una divina mujer aquella carta decía Si Dios un día te llama para mí un puesto reclama ya buscaré te pronto iré Y en el último beso que la enviaba su postrer despedida le consagraba Por ir a tu lado a verte mi más leal compañera Me hice novio de la muerte la estreché con lazo fuerte y tu amor fue mi pondera Cuando al fin le recogieron entre su pecho encontraron una carta y un retrato de una divina mujer y aquella carta decía Si algún día Dios te llama para mí un puesto reclama que abusarte pronto iré Y en el último beso que le enviaba Y en el último beso Muy emocionante y menudas imágenes, sobre todo unos planos del campamento de Cabrerizas Bajas, los Bisoños, que estaban allí, que eran soldados de reemplazo. No, y hay una escena muy curiosa que yo creo que ha pasado, yo la he visto así de refilón, que se ve a Millán Astray en el puerto de Melilla, dirigiendo con capote y dirigiendo a los legionarios que están en el puerto. El desembarco. Sí, yo no la había visto nunca esa imagen.